El Cerrito Cerro del Calvo En el Estado de México Comienza la aventura de nueve jóvenes en busca del éxito Y en poco tiempo, gracias a la calidad, entusiasmo y el apoyo de la gente Han llegado a ocupar un lugar muy importante en el gusto del público Y colocando éxitos en la radio por varios estados de la República Mexicana Fuimos viento y mar, fuego y libertad Digo que será una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón No puedo dejarte de amar Me cuesta olvidarte No puedo dejarte Los días y las noches sin ti Solo una eternidad Cuando tú no estás No puedo dejarte de amar La banda de tierra caliente más joven del Estado de México Marcando la diferencia Banda El Cerrito 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 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Cero! Es un tema para todos ustedes Es un tema que viene el primer sencillo La primera grabación de Banda El Cerrito Banda, Banda El Cerrito Recuerdo la tarde que te conocí El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta y adelante En el mismo amor Dimos beso a beso esta gran pasión Tus manos me decían todo Mi entrega no tenía tu luz Si éramos tú y yo Se apagó la luz Sin saber siquiera Nos faltó el valor Para salvar la idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo fue lo Esa es la verdad Nunca imaginé Este amor Fuera a terminar Vivo, viento, mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Perrito Perrito Recuerdo los momentos de felicidad Hablábamos de todo Que el tiempo se volvía loco Amar no será ideal Se apagó la luz Sin saber siquiera Nos faltó el valor Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo fue yo Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Que este amor Fuera a terminar Vivo, viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón Ok, buenas noches Tengan todos ustedes amigos Vamos a continuar Con algo bonito Algo de lo nuevo Con pinta Buenas noches Muchísimas gracias Banda Un joven muy bien vestido De vaquero y con tegana Con varios anillos de oro Y en su muñeca un esclavo Y en su margen de mal verde Que en el cuello trae colgada Una troca color verde Con clavo bien protegido De cristal y cocaína Le cabe en 36 kilos Con cuarentena cruzar Muy seguro de silicio Al llegar a la garita Le da un besito a la imagen Le dice a Jesús Marverde Aquí es donde has de ayudarme De semana muchas gracias Sé que no has de abandonarme Le pidieron sus papeles Se los mostró muy tranquilos Y le dijo el emigrante Para donde va mi amigo Me dirijo a San Antonio Porque ahí es donde yo vivo Pasa que Dios te bendiga Y que tengas muy buen viaje Y con una zombicita Pasó el narco traficante Y también discretamente Volvió a besar a la imagen Mientras hay en juliacán Una madre lleva rosas A la imagen de Marverde Y su vez muy poderosa Ella sigue por su hijo Que le salgan bien las cosas Que le salgan bien las cosas Que le salgan bien las cosas Y por ahí queremos saludarlos Y por ahí alquilan su boletito De aquí ya de esta noche Se va a poner a ser Un tema que viene ya en puerta Que le vamos a entregar Que ahí viene precisamente En lo nuevo Nuevo de banda El Cerrito Para todos ustedes Para todas las chicas hermosísimas Para las chicas más guapas En esta noche Dice el siguiente tema musical Les entregamos de esta manera Dice así Ok Algo de lo nuevecito Compadre De lo nuevo El Cerrito Soy sin ti La persona más triste Que hay en este mundo No me empieces En baño En el diario Y a mis ilusiones La tristeza Recoge Mis venas Desde que te fuiste La amargura De un ser aburrido Que muere De amor Donde quiera Podrás encontrar Quien te tienda la mano Pero nunca hayas El calor Que te brindan Mis brazos La ternura Que siempre tuviste Estando a mi lado No podrás encontrar Quien te quiera Como te amo Vivirás En mi ser Y en mi mente Y solo Dios Decidirá Que camino Seguir Me cuente el corazón Y buena suerte Que yo hablaré Con los brazos abiertos Buscándote a ti No te quiera No te quiera Podrás encontrar Quien te tienda la mano Pero nunca hayas Me cuente el corazón Y buena suerte Que yo hablaré Con los brazos abiertos Buscándote a ti Me cuente el corazón Y buena suerte Que yo hablaré Con los brazos abiertos Buscándote a ti A los temas Que estamos entregando Para todos ustedes ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Cuando tengas problemas Si te acuerdas Si te acuerdas De mí Cuando nadie te quiera Si te falta un amigo Recuerda siempre Cuando te quise Y aún sin embargo Yo soy amigo Despreciaste mi vida No te guardo reto Comprendí que era inútil Retener tu cariño Dejaste mi pecho Herido de muerte Y te marchaste Por tu camino No cumpliste Nuestros fundamentos Despreciaste mi amor Tan sagrado Hoy reconozco Bien mi derrota Y aún sin embargo Te he sido amado Y aún sin embargo Despreciaste mi vida No te guardo reto Comprendí que era inútil Retener tu cariño Dejaste mi pecho Herido de muerte Y te marchaste Por tu camino No cumpliste Nuestros juramentos Despreciaste mi amor Tan sagrado Hoy reconozco Bien mi derrota Y aún sin embargo Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando También saludamos a la familia Vilchis de Tizcaltitlán La familia también que nos visita Mondragón de San Agustín A todos los amigos también que nos visitan de Llano Grande Municipio de Coatepec, Areina Les saludamos a los amigos de Zacualpad Estamos con ustedes desde luego en esta primera ocasión Sus amigos de banda El Cerrito Directamente desde Tierra Caliente, Cerro del Campo Vamos a saludar por ahí al ingeniero de audio Que está haciendo hasta lo imposible Al profesor Marcos Gutiérrez Que nos acompaña desde luego Con su luz y sonido, con ese sonido Que tenemos para todos ustedes Vamos a continuar, también queremos saludar a la gente que está pisteando A todos los briagos con cariño por ahí A todas las solteritas, a todos los chavos A todos los chavos que les gustan los corrientes Los temas bonitos que vienen en nuestro repertorio Por ahí amigos también, colegas De Cerro del Campo, a la familia Jaimes, al güero Jaimes Vámonos también, un saludo cordial Para la popocha que nos visita De Cuatepec, un saludito cordial Vámonos también para el licenciado Que nos acompaña al pizar Para el amigo Jaimes Vámonos para ellos, todos ellos A los amigos de Zultepec, por ahí les saludamos A Pancho Tiroz Que nos visita De la industrial Coyuca de Catalan También por supuesto Un tema bonito que llega hasta el corazón Para todos ustedes Vamos a compartir temas bonitos Para todos ustedes Somos banda El Cerrito Díse así Y eso es para todos los madrecitos del mundo Banda El Cerrito Me falta si tengo a mi madre ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, soy feliz a su lado Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle Tengo madre que llora, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que para su hijo implora Tengo madre que llora por mí Y ándale aquí Ándale bonita Ándale bonita Ándale bonita Música Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre Que por su hijo implora Tengo madre Que llora por mí Tengo madre Que llora por mí ¿Cómo no para todos ustedes? ¿Cómo no amigos nuestros? Vamos a continuar Se irá avanzando Por supuesto A toda la gente Que nos visita de Zultepec A los colegas También al profe Ángel Que nos visita de Zultepequito El saludo también Vamos a entregar Un tema bonito para todos Somos banda El cerrito Vamos a bailar Todos los mundo a bailar Todos al centro de la pista Ahora pareja Sino parejo Continuamos Banda El cerrito Banda El cerrito Banda 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 Pachupo, bailarín, marca el panzo Pachupo, marca el panzo Pachupo, bailarín, marca el panzo Pachupo, marca el panzo Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Pachupo, bailarín, marca el panzo Pachupo, marca el panzo Pachupo, bailarín, marca el panzo Pachupo, marca el panzo Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Pachupo, bailarín, marca el panzo Pachupo, bailarín, marca el panzo Pachupo, marca el panzo Pachupo, bailarín, marca el panzo Pachuco, marca el paso Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Manda, el servidor Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Un, dos, tres, cuatro, cinco 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Para de hoy en adelante ya el amor No me interesa cantaré por todo el mundo Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron bien emborracho Orgullosamente Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Todo mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y ahora copa ahorrando fioquinos Y chupando ayer Que me vieron bien emborracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Lanzaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Y ese grito de los borrachos Voy a morirme de amor Vamos a comenzar Vamos a sacar de acuerdo la pista ¡Qué bonito, qué bonito! Y cómo se divierte en la barroya y en la cocina ¡Vamos a empezar la solterita! ¡Vamos a empezar la solterita! ¡Vamos a empezar la solterita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo te quiero porque eres hermosa perfume de rosa Yo muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa perfume de rosa Yo muero por ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero que llenes el carro ni le quede palmecer roja ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo te quiero porque eres hermosa perfume de rosa Yo muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa perfume de rosa Yo muero por ti ¡Ay, ay, ay! Y así suena el sonido de tierra caliente ¡Chepo Santamaría! ¡Échale bonito! ¡Qué rico! Arriba habrá manos toros y abajo los anoyentos ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Yo te quiero porque eres hermosa perfume de rosa Yo muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa perfume de rosa Yo muero por ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Así se baila, así se baila la almoholla de Alquicina de Estado de México En esa noche que se diviertan al máximo, al máximo Desde luego para todos ustedes los temitas que vienen nuestro amplio repertorio Queremos por ahí aprovechar y saludar a todos los muchachos que están consumiendo el modelo especial Bueno, por ahí para todas las chicas hermosas Que nos visitan diferentes puntos Vamos a entregar este tema bonito Algo, por supuesto Para todos ustedes Díse así Banda, el cerrito Nunca pensé que algún día Podría quererte con toda mi alma No sé, ni puedo entenderlo Qué clase de hechizo hay en tu mirada Aunque le di muchas vueltas Quedé convencido que te amo de veras Eres una mezcla de afecto Amor y deseo Que corren mis velas Me doy a ti Sin esperar ese recompensa alguna vez Pensé olvidarte y me salió todo al revés Hasta celoso resulté por ese amor Hoy quiero ser Como tú sobra Donde quiera que tú vas Seguir la huella de tus pasos Siempre atrás Aunque tal vez tú no me quieres Como yo Aunque le di muchas vueltas Me he convencido que te amo de veras Eres una mezcla de afecto Amor y deseo Que corren mis velas Que corren mis velas Me doy a ti Seguir la huella de tus pasos Siempre atrás Aunque tal vez tú no me quieras Como yo Como yo Que bueno por ahí Que gracias por esas chelitas Que nos mandaron Muchísimas gracias Bueno para la chica Que nos atendió bastante Muy bien con esos ricos taquitos Esas quesadillas allá del mercado De aquí de Almoloya De Alquiciras Les saludamos Un saludo cordial a la familia Que nos visita La familia Alpizar de Zultepec Bueno por ahí Un saludo cordial Desde luego por supuesto Queremos saludar al colega Que siempre se ha apoyado Al compa profe Junior Borja Amigos nuestros también De parte de una chica Para el chico del trombón De este lado Para Felipe en especial H enamorado Vamos a continuar Vamos a continuar Desde luego por supuesto Con el siguiente tema musical A los amigos por supuesto Para Obed Santos Para Junior Borja Para Omar Vera El saludito cordial Para José Castillo Él radica allá En la Unión Americana Hasta allá Hacemos llegar El saludo cordial Y también el saludo También cordialísimo Para la familia Camacho Que radica allá En la Unión Americana Y hacemos llegar El saludo cordial Para Mire Que está reportando Por acá de parte de De Chemo El tecladista de banda Al cerrito Suena bonito El siguiente tema musical Tenemos en puerta Banda Al cerrito Dice así Banda El cerrito Yo soy gente Tengo a ver A la casa donde está Al momento me dirá La disposición que tengas Me dirás que ya no vuelvas Que perdamos la amistad Hoy me despido llorando No sería tu voluntad Traigo perdida la fe Traigo el corazón herido Tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué El cerrito Y un saludo Hasta la Unión Americana Para Rubio Carvajal Para Rubio Carvajal Allá en Chicago Chilenos Tú eres la que me decías Tú eres la que me decías Pero luego me olvidaste Pero luego me olvidaste Me robaste el corazón No hay amor correspondido No hay amor correspondido Que no pague con traición Traigo perdida la fe Traigo el corazón herido Tú me echaste al olvido Tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué Ok, ya estamos de regreso De este segundo set musical El saludo cordial Para Paco Cardoso Moreno El saludito cordial Y queremos agradecer Al compa Junior A Obed Santos Desde luego también Por supuesto A estos grandes amigos Que siempre nos han apoyado Incondicionalmente Les saludamos Por supuesto también A Omar Vera Vamos a continuar Que suena bonito Dices Y banda El cerrito Esto es para todos los borrachos Que suena la vida Ni un millón de millones Ni un millón de millones Ni un millón de millones alcanza Ni un millón de millones alcanza Para comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero Y hoy que tengo dinero No encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quién me regresa mi padre Abrazarlo Y seguir sus consejos Si pudiera Quisiera pagarle Pero nada vale Todo lo que tengo Hoy que vivo Tan solo Y tan triste Y no encuentro Un cariño sincero Hoy extraño A la niña del pueblo Que cuando era pobre Me dijo Te quiero Y no sirve de nada Chilo Banda El cerrito La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el juego A la sociedad Y hoy que tengo dinero No encuentro Quien pueda venderme La felicidad A ver quién me regresa mi padre Pa' abrazarlo Y seguir sus consejos Si pudiera Quisiera pagarle Pero nada vale Todo lo que tengo Hoy que vivo Tan solo Y tan triste Y no encuentro Un cariño sincero Hoy espera yo A la niña del pueblo Que cuando era pobre Me dijo Te quiero Que cuando era pobre Para todos ustedes Hemos entregado Así es que Estamos por ahí Desde luego Mencionando Que tenemos Las primeras voces Primera y segunda Voz De banda El cerrito Para todos ustedes Vamos a continuar Vamos a seguir avanzando Por ahí Con los saluditos cordiales Para los grandes amigos Por supuesto Para Misa Benítez ya del Rodeo Tejupilco, saludito cordial de parte nuestra de Banda El Cerrito como no también para los colegas de Grupo Desafío saludo también para José para los muchachos por allá de Grupo Desafío de Puentecillas por ahí están reportando para Héctor Puebla él radica ya en la Unión Americana hasta allá hacemos llegar el saludo cordialísimo como no, como no para Güello Carvajal que nos visita desde luego desde la Unión Americana bueno por acá vacacionar para Rafa Carvajal para que la gente se siga divirtiendo se la esté pasando fenomenal a las mil maravillas aquí en Almoloya de Alquiciras en el Estado de México vamos a continuar, vamos a seguir avanzando con música bonita por supuesto con estos chavalones jovencitos que tienen mucho talento porque ya nacieron artistas ya nacieron artistas en la Banda El Cerrito estos nueve integrantes de Banda El Cerrito que vamos a entregar este tema que tenemos en puerta suelta la chamaco ahora sí vamos a dejarle polvo la pista con pinta y ajúpa la tal alentano ajúyame y que cada quien agarre la suya hermano vamos a pintar a cinco solteritas que gusten subir al escenario para compartir y bailar con los muchachos de los trompones a los muchachos de los teclados o al lado con el chavo de la batería El más jovencito Porque aquí en la banda El Serrento son puros solteros Cinco, cinco muchachas Dejemos cinco No más, no más Hola, hija A ver la de rojo ¿Cómo bailan la de rojo? Acábate los zapatos, hija Para que tu mamá te compre otro Así bailan la gente de aquí De Almoloya, de Alquisira A ver que baila con el chavo del trombón Felipe Sotelo Acábate los zapatos, bache Y vengan esos trombones Ahora, flanco Y cómo se escucha Acábate los zapatos, hija Ahora, baila con el chavo del trombón De la parte derecha Y agárrate el chavo De la parte izquierda Zapatéale Alex Camacho La chica de blanco ¿Cómo baila? Baila mejor que la de rojo Ahora, compa junior Y ese toro Quiere Vaja Dijimos Chicas Omar Vera Les saludamos El más enamorado El más enamorado De la banda del cerrito El de la batería Zapatéale, hija Zapatéale con el chavo Con el guache De la batería Acábese los zapatos, guacha Y eso es puro tierra caliente Y eso es puro tierra caliente Compita Y cántale mi flaco Manera La banda del cerrito Qué bonito Y lo bonito Lástima Que sea un ratito Verdad, eh Dios ¡Ajuya! Y que cada quien Agarre la suya, hermano Chaparrita de mi vida ¡Qué ganas tenía de verte! Como eres la consentida, naciste para quererme Pasé en el huizache, de haber nacido en el campo Tu pala tuve yo, comerte querido tanto Acábanse los zapatos, la muchacha de rojo Se va a ganar un cilindro en la primera grabación de la banda El Cerrito Y se va a ganar un póster y una playera De la banda El Cerrito en primer lugar Ya cumpliste los quince años Y no me das tu hermosura La bruta debe comerse cuando se encuentra madura Pasé en el huizache, de haber nacido en el campo La tu pala tuve yo, comerte querido tanto Y así suenan los trompones de la banda El Cerrito Y así suenan los trompones de la banda El Cerrito en el campo Y así suenan los trompones de la banda El Cerrito en el campo Y así suenan los trompones de la banda El Cerrito en el campo Y así suenan los trompones de la banda El Cerrito en el campo Y así suenan los trompones de la banda El Cerrito en el campo Ya descansaron Pues vamos a entregar, vamos a entregar A los dos primeros lugares Yo dije cinco, se vinieron diez muchachas Pero bueno, vamos a darle una playera Diez playeras por supuesto a las diez Y bueno, por ahí darle el CD del primer sencillo de la banda del cerrito Y un postre por ahí, vamos a darle Autografiado por ahí, vamos a preparar por ahí los lapiceros Vamos a continuar, vamos a seguir avanzando Queremos por ahí saludar al sonidazo por ahí que está con nosotros Sonidero, a todos los sonideros por ahí de aquí de Almoloya A los compas por ahí de Grupo Desafío para José Ortiz y todos Integrantes por ahí les saludamos Con cariño para todos ustedes, para todas las chicas de remota Para todas las solteritas, para todos los enamorados Por ahí un saludito cordial Para el ingeniero, por supuesto, el profesor Marcos Gutiérrez Hoy se trajo toditito Las 40 toneladas, por supuesto De todo, luz y sonido Escenario enorme, vamos a entregar este tema que suena bonito De lo solicitado Por supuesto, de los corridos Son los corridos, ahí está banda del cerrito Dícese Ahí les mando un torto negro y va cargado de droga Y les digo a los retenes que se hagan de vista gorda Porque lleva su destino Se muere el que no se estorba Va descargando por pueblos como si fuera un cartero Los campos que me mandaron Los va surgiendo primero Chicago, Phoenix y Texas Prepárenme tu dinero Los narcos son judiciales Por eso les doy su parte y evito dificultades Cuando partimos el queso Nos tocan partes iguales Ahora con papelón Si por qué los trae cortitos Que ellos saben Eso es bloca Nosotros somos derechos Los de ellos no nos importan Si no aguantan los reablasos Mucho ayuda el que no estorba Y si no aguantan la vara Pues que nos hablen derecho Tenemos otros contactos Y eso denlo por hecho Con dinero baila el perro Y se mueren por un cuento Y se mueren por un cuento Pues que nos hablen Los narcos son judiciales Por eso les doy su parte Y evito dificultades Cuando partimos el queso Nos tocan partes iguales Las siembro, cosecho y vento Y a todo el mundo Lo sabe Y a todo el mundo Lo sabe Y se mueren por un cuento Estos versos los dedico A un fallito verdadero Aunque no se encuentra aquí Sus amigos lo recuerdan Su nombre es el que no se encuentra Su nombre es la cuña Nacido en curral de piedra Rádico en el otro lado Negociando con los cueros Vendiéndoles de la buena Él hizo mucho dinero Pero un día quinto el decimo Regresarlo aquí a su tierra En ferias y caribeos También jugadas de gallo Se le miraba a todo Lástima que se nos fuera Y un saludo Allá para la familia Acuña Puro corral de piedra Hora güero para acabar Hombre de mucho dolor Siempre derripaba el cuero Él con su super pajada No le temía gobierno A mi hijo no lo sé Lo agarraba por los cueros Venía de esta familia Un compromiso cumplía Allá en un enfrentamiento Donde perdieras la vida Ahí se acabó tu suerte O tal vez te tocaría Tus familias y amistades Nunca te van a olvidar Adiós compadre vaquero No se verán cabalda Si quedó Dios que te fueran Siempre te recordarán En lo nuevo, compadre De lo nuevo, nuevo Para todos ustedes Damas y caballeros Por supuesto Los torredos Son los corridos Y bueno Por ahí los temas Que se están solicitando Vamos a ir complaciendo A todos ustedes Pero queremos que todos ustedes En esta noche Se diviertan al máximo Nuestro mejor deseo Es esta primera ocasión Muchísimas gracias Y queremos por ahí saludar A los amigos de Texcaltitlán En esta noche Están bien prendidos Bien contentos Pues sígasela pasando bonito Arriba de charanga Esto suena Díse así ¡Vámonos! ¡Jejeje! ¡A bailar! ¡Gózala! ¡Banda! ¡Y el servidor! ¡Banda! ¡Banda! Quiero una chica bien abrevida Quiero una chica bien derretida Que se morena De preferencias Para decirle ¿Boda cómo está? ¡Basta! ¡Basta! Así, así, así me gusta a ti Así, 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 así Así, así, así me gusta a ti Así, 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 así me gusta a ti Para que la sigan gozando, bailando A ritmo de sabor Si me traves una chica Una chica muy bonita Si me traves una chica Una chica muy bonita Ya le doy co-re-pugo, co-re-pugo Ya le doy co-re-pugo, co-re-pugo, co-re-pugo Cor-re-pugo, co-re-pugo, co-re-pugo Cor-re-pugo, co-re-pugo, co-re-pugo Se me traves una chica Una chica muy bonita Si me traves una chica Una chica muy bonita Que le doy co-re-pugo, co-re-pugo, co-re-pugo Luego me encontré esa chica Se me vuelve a atravesar Luego me encontré esa chica Se me vuelve a atravesar Que le doy dos caderas, dos caderas, dos caderas Que le doy co-re-pugo, 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 co-re-pugo Banda, Banda, El Cerrito Bailando, bailando, bailando esa noche ¿Cómo estamos, Salmoloya? Vamos y compañeros, vamos y compañeros Vamos a continuar Ya se cansaron Ya nos vamos a dormir Que si ya se cansaron Vamos y compañeros Entre más gente Hay mucho más ambiente en esta noche Reconocimiento a todos Ustedes siguen la posada bonito, continuamos Y es de Movimiento Magañas Ay por qué yo me ando Por qué yo me voy Por qué yo me ando Por qué yo me voy Porque yo me enives Si caminando y me ando Sí, sí, sí El Cerrito Música Ay por Dios me hago, por Dios me voy Caminando y me ando, sí, sí 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 Y esto es de Macerrito Gracias ¿Quieres otra? Mientras más gente Mucho más ambiente ¿Quieres otra? Bueno, para que vean que la banda Cerrito no se rajan en su tierra Mucho menos aquí en tierra ajena A ver que se escuche, ¿Quieres otra? Bueno, para que vean que no se rajan Vamos a entregarles otros temas, otros temas más Otros temas Bueno, esperando que todos ustedes Se la estén pasando bonito después de dos, tres temas Que vamos a entregar, aprovechamos para saludar Los colegas del sonido De la familia Roa, por ahí, de aquí de Almoloya De Alquisiras, en esta noche Síganse la pasando bonito, sigan pisteando Estamos muy contentos en esta primera ocasión De compartir con todos ustedes Y queremos agradecer a la familia Roa Muchísimas gracias por haber invitado hasta acá Esta población Bien, vamos a entregar un tema Y por supuesto, usted lo va a escuchar Si le ponen por ahí En la 87.9 La mera, mera, más perrona Desde luego, por supuesto A la 101 también usted se puede conectar En el Face La 102.1 En Chimalhuacán, en el Estado de México La que manda, la que manda Usted la puede escuchar A lo largo y ancho de esta República Mexicana Vamos a saludar por ahí A Rosin Estrada De los muchachos de Banda del Cerrito Por ahí, la locutora más perrona, más chingona Por supuesto, ya En el municipio de Matepec Vamos a continuar Vamos a avanzar Para Almagañas, por ahí Que muy pronto ya Tema solicitado Ya lo tenemos en puerta Síganse la pasando Fenomenal En esta madrugada, por supuesto En este primer set musical Y luego, porque le toca ya Al grupazo De ya de Tierra Caliente Arcángel Musical De Morelita Guerrero Ándale pues Algo bonito Algo sensacional Que viene en su repertorio De Banda El Cerrito Suéltala, chamaco Banda El Cerrito Ya te vas de mi cariño Te cansaron Te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre que liberaré Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo El recuerdo que me queda de ti Muy lejos no arrasco el viento Si te vas desviando siempre Yo no quiero que regreses Porque tierra te guespa la de amor Ahí ni la hierba crece Banda El Cerrito Y suena, y suena Banda El Cerrito, compadre Allá para la familia Jaibe Y ahora vamos a bajar Y ahora vamos a bajar Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo Que es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Gracias Hasta la próxima Banda El Cerrito, compadre ¿Quieres otra? Sí Ok Tema solicitado Lo vamos a complacer Algo romanticón Por supuesto A todas las chicas hermosas Bueno, por ahí De una chica Para el chavo de la batería De aquí de Almoloya De Alquisiras Bueno, por acá Chamaco Vamos a continuar Ojalá que no sea La primera y última ocasión Que estamos con ustedes De parte de Alex Para su amor De su vida Ándale Amor de su vida Hombre, dice Para la Picus En esta noche Muchísimas gracias, profe Por el que está haciendo Hasta lo imposible Y luego El sonido aéreo Suéntenle Chamacón Dice así Vámonos Ándale pues, vámonos Y esto dice y suena Banda El Cerrito Piquitita Tengo celos Por la parte Tengo celos De los ojos Que te miran Del pasado Que viviste Tengo celos Yo que no los conocía Tengo celos De la vida Si no estoy Para servirte Tengo celos Soy culpable De sentirlos Porque sé perfectamente Que el pasado Ya me ha caído Tengo celos Aunque sé que me hacen daño No me importa Lo contrario Mira, mira Tengo celos Tengo celos De la mano De la mano Que saluda De la gente Que por mucho De la calle Y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí Por nadie Me doy cuenta Que mirar Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Que se calma Que se calma Que se calma Si te abrazo Y que vive Porque al paso De la vida Más te quiero Tengo celos Porque al pronunciar De tu nombre Si por nadie Me doy cuenta Que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos ¡Gracias!